Esta Martín tiene la maneta y la pistola de otro lío. ¿Qué quieres, otro gato? No. Aquí es un barro. Aquí es un piche marro. Ey, acá está, güey. ¿Qué? Eso es la hielera, güey. ¿Pero cómo me hizo ahorita el que subió a la loma? Te apelaste, güey. ¿Puede ser esa palanca de aceite, a lo mejor? ¿Qué gato? No, te apelaste, güey. ¿Dónde vas? ¿Qué hiciste, locamente? Ahí está el salido.